Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de negocios y tecnología, mi nombre es Alejandro Letona y en esta ocasión vamos a probar con un balance muy pequeñito, porque es que eso es lo que me encanta amigos de Betfury, de las DApps, que esto es literalmente para cualquier persona, porque imaginemos 58 TRX al precio al que está el TRX en este momento, que son 1.1 centavo y medio prácticamente si multiplicamos 58 por 0.0169, vamos a ver que son 98 centavos, o sea 1 dólar digamos, con 1 dólar ¿cuánto se puede hacer? Pues en este momento hay una promoción, así que vamos a ver para aquellas personas que me dicen Alejandro, ¿desde cuánto puedo empezar? Puedes iniciar con 1 dólar bro, tranquilo, se puede perfectamente iniciar con 1 dólar, así que en esta ocasión les voy a mostrar una pequeña estrategia que utilizo yo a veces en ocasiones obviamente no es de emocionarse amigos, esto recordemos que lo más importante es poder minar la mayor cantidad de BFGs posibles, sin embargo para aumentar los balances a veces siempre es bueno aplicar alguna estrategia y en esta ocasión que se tiene la opción entonces de una, digamos la posibilidad de ganancia aumentada en el sentido de que pasó de 1.5% a el 99%, o sea algo totalmente imparcial, no inclinado para la casa sino imparcial, bueno aprovechemos a aumentar nuestro balance, una promoción solo del 22 de enero al 23 de enero, así que ya lo saben, apenas estén viendo este video, si aún no se han registrado en la parte de abajo pueden hacer el registro, si quieren hacer, quieren usar BetFury desde el computador únicamente necesitan TronLink que está en la parte superior y si lo quieren hacer desde el teléfono necesitan TronWallet, ok? así que bien, empecemos por acá y listo, entonces ganamos, como vieron perdimos una, doblamos la apuesta, ganamos y regresamos al mínimo ganamos, entonces seguimos, ganamos, seguimos, perdimos, doblamos, ganamos, regresamos al mínimo ganamos, perdimos, doblamos, doblamos y ganamos entonces así sucesivamente se puede ir para ganar en esto amigos, entonces el secreto es mantener entonces una predicción menor o sea, en este caso nosotros tenemos las de perder por decirlo así pero porque de esa misma razón la cantidad por la que se multiplica nuestra apuesta es por 3 si, entonces nosotros ponemos un .1 o podemos poner un Ethereum que lo que vamos a estar ganando un DRX que lo que vamos a estar ganando son 3 DRX, o sea 3 Tron si, entonces vamos a seguir por acá doblamos ganamos, regresamos al mínimo ganamos, seguimos por aquí, doblamos entonces mínimo, regresamos bueno y les puedo decir que si se nota que está mucho más imparcial esto porque hay ocasiones en las que de verdad pierdes muchas muchas veces seguidas entonces llegas a doblar unas 4 o 5 veces la apuesta a tal punto que te asustas y dices bueno esta vaina en que momento se sale de mi presupuesto y en que momento tengo que poner toda la carne al asador pero en este caso pues veo que está bastante cool vean, por acá ganamos regresamos empezamos con 58 cierto, entonces ya llevamos por acá 62 vamos ganando 4 TRX pero las ganancias fuertes, las ganancias buenas que podemos ir haciendo es cuando se pierde 2, 3 veces, 4 veces ya ahí vamos a ver unas ganancias más interesantes si, entonces vamos a seguir por acá y como les digo en esta ocasión lo quiero hacer con muy poquito hemos hecho minando con 1000, minando con 500, minando con 700 TRX en el canal pero en esta ocasión le quiero mostrar a aquellas personas que aún no toman la decisión de empezar a minar lo sencillo que es lo rentable que puede llegar a ser y entonces que tomen acción y vean, este tipo de ya apuestas se ponen interesantes porque cuando ya pierdes vamos a ver cuántas veces nos tocó perder 1, 2, 3, 4 entonces ya la ganancia se puso más buena ganamos 6 TRX de 1 entonces regresamos al mínimo y seguimos perdimos, doblamos doblamos otra vez doblamos otra vez ganamos, regresamos al mínimo y acá también se puede aplicar otra estrategia como sabemos que si perdemos 3 veces pero a la cuarta que tiramos ganamos entonces recuperamos lo que podemos hacer es que por ejemplo si una persona dice sabes que Alejandro yo quiero darle de un TRX le damos Bet de un TRX 2 veces 3 veces y bueno ganamos le damos otra vez otra vez 3 veces perdimos 3 veces y ahora sí duplicamos duplicamos y ganamos así se puede ir haciendo también para los que quieran empezar con un TRX quieran estarlo haciendo con un TRX tengan un balance de 200 300 500 TRX 1000 TRX para adelante pues ya pueden hacer con un TRX de base la verdad la verdad la verdad lo que conviene siempre es tener bases bajitas porque de esa manera les va a permitir doblar la apuesta muchas veces hasta llegar a la a la ocasión en la que sí van a ganar ¿sí? entonces lo más recomendable pues es siempre empezar de una base muy baja en el caso de las personas como repito que que tienen poco capital y que quieren empezar pues listo acá está la opción con esto aumentan un poco de su balance en TRX y luego lo ponen ya a minar en automático porque es que hacer esto también se vuelve muy fastidioso o sea se vuelve un desgaste increíble pero bueno todo sea por los BFG todo sea por minar BFG amigos listo entonces bueno por acá ustedes ven el tema me gusta me gusta me gusta ahorita se nota en serio que pues la casa no tiene como esa ventaja que siempre tiene sino que en serio hay una imparcialidad muy interesante y es que para mí como como copropietario como accionista que todos los que poseemos BFG somos pues me interesa que la casa siempre tenga cierta ventaja sino de qué estamos hablando ¿sí? de qué estamos hablando entonces ahorita que es esta promoción muy muy especial de solo 24 horas está bien está bien todo lo que sea para atraer público atraer nueva gente brutal atraer nuevos mineros que le agarren amor a la minería de los BFG excelente listo entonces amigos ya lo saben el registro está en la parte inferior de este video para que lo puedan hacer y utilizar esta estrategia que está funcionando en el DAIS si ustedes quieren ir aumentando su balance en TRX y de igual forma pues ir minando sus respectivos BFG utilizar 33 de predicción usar una base pequeña ir multiplicando por 2 y de esa manera pues ir ganando amigos ir ganando TRX y a la vez ir ganando BFG así que bien esto es todo por hoy me despido de ustedes les dejo también las comunidades de trabajo donde vamos compartiendo información mis contactos directos y en una próxima ocasión nos estamos viendo amigos bendiciones y éxitos chao chao